bienvenidos a tu canal favorito sobrita amios y real señores aquí le traigo una noticia positiva para los amantes de buen rato dominicano mel y mel y lápiz consciente en poca palabra hicieron la pase y también te voy a mostrar cómo mel y mel defendió a lápiz consciente de los ataques de algunos fanáticos aquí te traigo yo todo detallado señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando vámonos por parte mel y mel lápiz consciente mamá del rat y papá del rat todos sabemos de que hace un tiempo ellos no tienen una buena relación hace un tiempo hace mucho hemos visto que mel y mel ha dejado claro de que no se come un plato con lápiz lápiz ha dejado claro también que no no se llevaba mucho con mel y mel pero el tiempo ha pasado los ambos han madurado como persona y vemos como que él ha bajado vimos recientemente que yo traje este canal mel y mel en un comentario en una encuesta que había preguntando de que si lápiz era el papá del rat era el papá no del rat de la música urbana república dominicana mel y mel defendió a lápiz diciendo que sí de que lápiz es el papá realmente luego de todo eso de que mel y mel desde que lápiz vio que mel y mel se la está dando y está reconociendo pues vemos que lápiz en poca palabra también se le da se la da a mel y mel el día de hoy lápiz estuvo publicando algunas imágenes algunas recomendaciones de algunos artistas lo cual él recomienda para que se nutran para nutrirse con buen rat que no es de bono no es cero mueca cosa que ya había hecho antes pero nunca había incluido a mel y mel parece a lápiz verde que mel y mel le bajó un poquito la guardia y está reconociendo pues lápiz decidió hacer lo mismo lápiz público natán el profeta mel y mel el fotel oro en el micrófono original guante de cinco ahí que va a nutrirte cero mueca y una vez si nos ponemos y analizamos pero si mel y mel está defendiendo a lápiz y se la está dando lápiz y lápiz la está recomendando a ella y se la está dando como una de las mejores raperas que sirven para nutrirse musicalmente hablando en pocas palabras que ellos tan ellos ellos nada más le faltan encontrarse para que ustedes vean la foto de ellos o los vídeos de ellos haciendo corp en pocas palabras esa rencilla ese resentimiento o ese quille que había entre ellos ha decaído y aparentemente hay una nueva etapa entre ellos que me gustaría escuchar una colaboración de a todos no sólo a mí yo sé que a todos los que están viendo este vídeo una colaboración de mamá y papá del ramo que incluso mel y mel y lápiz tenían una bonita relación incluso hace muchos años atrás no recuerdo bien creo que fue 2009 por ahí vaina lápiz y mel y mel tenían un programa en power 103 que se tocaba puro raja oigan cómo era la relación de ellos cuando lápiz iba a caer se que mel y mel siempre estaba allá porque el esposo de mel y mel era nico clínico en ese tiempo ellos tenían una bonita relación realmente vemos que mel y mel en unos comentarios sobre sobre si lápiz es el papá del movimiento decidió defender a lápiz consciente de los ataques de los usuarios dice mel y mel oigan esto estos usuarios frescos no respetan a los padres atento a que los hijos ya tienen cédula es como decirle a mi mamá que no me parió porque también parí luego de eso mel y mel dice lo siguiente porque muchos fanáticos lo estaban atacando y que no que 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 como que la pino a todo tiempo y un número de cosas pero que esos son fanáticos esos son fanáticos que cuando estos tígeres estaban rompiendo o no habían nacido o estaban chiquiticos que no pasaban de cinco años todo el mundo lo sabe que no tuvieron la oportunidad de vivir esa era y al no vivir esa era no le tienen ese respeto que le tenemos los tígeres que si vivimos esa era aunque delante de la realidad sabemos que puede pasar el tiempo que pase lápiz es el papá del movimiento república dominicana dice mel y mel defendiendo a lápiz oye la excusa miren lo hay que miren lo hay tengo los comentarios hay que ni tiempo me ha dado publicarlo la página que lo voy a publicar luego este vídeo dice oye la excusa dice que eso fue en el 2006 y estamos en el 2023 entonces duarte sánchez mella no son los padres de república dominicana porque nos dieron esta patria en 1844 y estamos en el 2023 y saben que no soy amiga de lápiz pero la pregunta ofende nunca he visto a un borico diciendo que vicosí no es el papá de que por ahora está papón ella resalta ahí que no es amiga de lápiz pero yo sé que luego de que ella vea esto que lápiz tratando así como igual que ella porque ella tiene que mantener su postura de que espérate él no ha dicho nada porque cuando esos comentarios lápiz no había publicado eso que te estoy mostrando real dice también mel y mel le dice un usuario a mel y mel esto me causa risa ellos la tenían una vez en los años 90 y estamos en pleno 2023 y van a seguir y van a seguir entiendan que lo que está en la vida no necesita el pejuelo el lápiz no está de tiempo y mel y mel le dice a su usuario no tiene que agradarte su música para que lo pongan para que lo pongas en el lugar que le corresponde a nivel cultural y musical le dijo mel y mel al fanático defendiendo a lápiz consciente de los ataques son fanáticos como yo dije en el inicio esos son fanáticos que tienen ese pensamiento erróneo que no vivieron la vuelta que que comenzaron a consumir género urbano luego del dembow para acá pero como dice mel y mel a porque duarte sancho y mella fue en 1844 que proclamar la independencia de la república dominicana no son los padres de la patria porque estamos en el 2023 o sea puede pasar el tiempo que pase y lápiz será recordado a través de los tiempos como el papá como el papá de la música rural en la república dominicana por lo que hizo todo el mundo sabe sus aportes fue el primero en monetizar el negocio de que había que pagarle para los eventos y no dique buscando oportunidades fue el primero en pegar masivamente a nivel nacional y volver el rap como si fuera comercial porque no es que antes de la pinta y que no había un movimiento si había un movimiento pero era un movimiento underground que sonaba en los suburbios y en dos o tres barrios así me entienden no tenía ese gran apogeo hay muchos raperos antes de lápiz si colombos rubirosa tal los crudos que que era el difunto jicle faraón y el mismo villamán estaban los correctos que lápiz y y y tosicró esos tigres subieron tirándole a los correctos había mucho había un movimiento campamento revolucionario o sea había un movimiento pero lápiz fue que le puso la tapa al pomo a esto para que la vaina cogiera otro color y por eso lápiz hasta el día de hoy es coronado como el papá de la música urbana república dominicana pase el tiempo que pase y melimer como la mamá del rap dominicano así que vamos a esperar ese ese momento cuando ellos se encuentren porque melimer defendiendo a lápiz lápiz recomendando a melimer eso significa de que la relación de ellos está muy positivo que en cualquier momento que ellos se encuentren pueden dar sorpresa lápiz y melimer así que tú que estás viendo este vídeo déjame saber aquí en la caja en los comentarios tu opinión sobre esta buena nueva donde el mamá lo que donde la mamá y el papá del rap están dejando sus indiferencias atrás y están dejando claro delante del mundo que que aunque hayan tenido sus indiferencias son reales reconocen lo que son y tienen un vínculo que nadie lo puede borrar papá y la mamá del rap y de la música urbana en república dominicana por más artistas emergentes que salgan desde ahora y en el transcurso de los próximos años en toda la era de la música urbana y de este mundo o sea eso eso va a ser imborrable así como duarte y sáchima ya son imborrables así me mitoso tigre son imborrables tú que también de este vídeo déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te me bendiga en grande y y y y y y